... Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos aquí a una semana más en 101... ...el programa de Cano de la Información de Semana Santa en Málaga... ...vamos a comenzar un programa, creemos que bastante interesante... ...con acontecimientos que van a tener lugar próximamente... ...con otros que tuvieron lugar en inauguración o conocimiento de todos... ...la pasada semana que ya conocíamos aquí en el programa... ...pero vamos a ahondar porque creemos que merece la pena... ...y alguna que otra cosa que está ocurriendo en el patio de atrás... ...raquel, ¿es que es como buenas? Buenas noches. Sí, porque ahí todas las casas tienen un patio de adelante... ...bueno, todas, algunas y otras tienen un patio de adelante. Buenas tienen hasta casapuertas. Muchas veces lo del patio de atrás es más interesante que el patio de adelante. Fran Mora, muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, poco afónico, pero bien, bien. Ahí tenías, ayer, ¿qué era lo que tenías? Es que está malito. Imagina, estoy como media Málaga. No, pero bueno, bien, bien. Es que raramente tenemos un grupo de guasa y nos contamos no solamente la presentación del programa... ...sino las maluras de cada uno de nosotros, cómo vamos a ir peinados y qué camisa nos vamos a poner. Exactamente. Sí, yo he ido hablando. Tony Bertedor, muy buenas. Muy buenas. Debe ser una epidemia porque en la redacción de 101 estamos todos... Se ve el aire acondicionado. Estamos muy malitos. Con este calor, con lo que ha hecho, con lo que ha hecho hoy por Dios, no es normal. ¿Cómo era eso del veranillo del membrillo? El terralillo de San Miguel. De San Miguel. Terralillo de San Miguel. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, pues vamos a comenzar. Primer invitado. Fernando Galeote, hermano mayor de La Humildad. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Feliz y contento, ¿no? Porque va a tener el fin de semana próximo una celebración importantísima, el 325 aniversario de La Humildad. ¿Dónde se incorporaría la Merced, no? Sí, la Merced se incorporó en la reanudización del 78, fue cuando se incorporó la titular, pero hasta entonces solo estaba el señor de La Humildad. Era el único que estaba. Un 325 que me da la impresión de que vais a celebrarlo, es decir, como hay que celebrarlo, pero con cierta austeridad, que no vayas a tiraros días y días y días, sino que lo vayas a compactar muy bien, ¿no? Sí, bueno, desde que se organizó todo el tema este, la comisión que lo ha llevado a cabo y lo ha estado organizando, desde el primer momento la Junta también le encargó que tenía que ser un 325 aniversario, pero nunca podía perder lo que es el sello de la hermandad. El sello de la hermandad, tú lo sabes, es la autoridad y es poquito, pero bueno, y así se ha ido organizando y así está previsto organizarlo. Además que luego tiene que seguir los cánones que nos han dictado desde el Obispao, que es el que manda en el tema de todo el tema de salir a la calle y organizar estas cosas. Entre la austeridad propia, marca de la casa y últimamente que Palacio está mirando estas cositas con bastante lupa, no hay más remedios que ir para que no te den las paredes de los lados, ¿no? No, evidentemente, desde el primer momento hay que ponerse en manos del… bueno, aparte debe ser así, pero sí es verdad que últimamente el Obispao sí está más centrado en estas cosas y te marca unos cánones que la hermandad, la hermandad ya debemos de seguir y de ahí no nos podemos salir. Aparte de todo esto, tenemos que entender que estamos en una ciudad que no estamos en Semana Santa y que ocupar las calles tanto tiempo y con tantas cosas, pues lo menos posible. Hay que contar con la colaboración del Ayuntamiento, de la Consejalía nuestra del Distrito Centro, del Servicio Operativo, entonces es más complicado que cuando hay Semana Santa que lo pones todo en manos de la agrupación. Ahora lo hace toda la hermandad, tiene la colaboración de la agrupación, pero tiene que hacer la hermandad por sí misma. Son los días 4 y 5, viernes y sábado de la próxima semana. Ahora seguiremos andando en esos 4 y 5, pero a tenor de lo que has dicho, esos cánones que vienen marcados desde el Obispao, ¿han hecho más fácil la organización de todas estas extraordinarias? Con tú ya como que habéis organizado varias cosas durante este año pasado, el que el Obispao te diga muy claro cómo quiere las cosas, ¿facilita la confradía el cómo tener que hacerlo? O a veces te encuentras cositas que dices tú, pues yo creo que antes no salía más fácil. Bueno, facilitártelo relativamente. Lo que sí te marca el camino, por ejemplo, lo que sí nos comentó, no voy a decir, no ordenó el Obispao, no recomendó, porque siempre te lo recomiendas, que por ejemplo, evidentemente nosotros, como ha pasado hace poco con las estrellas, ellos están más cerca que nosotros de la catedral, que no fueran dos procesiones. Una fuera un traslado y la otra ya fuera una procesión extraordinaria. Y así lo hemos cumplido, no nos queda otro, tampoco la idea era hacer dos procesiones, porque bastante tenemos que hacer una el sábado 5 como para hacer otra el 4, porque además es lo que te he comentado, que es que estamos muy lejos de la catedral. Entonces, también salimos de una basílica, que es muy complicada, bueno, Rafael lo sabe lo complicada, que es la basílica de la victoria, entonces, con bodas, con lo otro, con esto, con lo otro, entonces, todo, bueno, te marca unas directrices y las cumple y se acabó. Tampoco te plantea si está bien o está mal, te las marca, las cumple y se acabó. Sí, bueno, viendo un poco el, entiendo también un poco que haya esa organización, teniendo en cuenta la vorágine, por así decirlo, de procesiones que no hemos encontrado ahora mismo en septiembre, desde la victoria prácticamente, casi todos los fines de semana, estamos teniendo procesiones. Viendo un poco el resumen de actos, yo decía que, bueno, son pocos, pero muy comedidos, tenéis de todo, tenéis conferencias, tenéis formación, tenéis actos litúrgicos, y lo que más la gente se fija, pues quizás sea la procesión, pero ¿qué otro tipo de actos? Coméntanos, porque, bueno, están aquí en el dossier, pero para que la gente sepa más o menos qué tipo de actos son los que se pueden encontrar. La idea fue empezar en Cristo Rey y terminar en Cristo Rey, empezamos el año pasado, terminaremos este año, si Dios quiere. Entonces, era emblocar a toda la hermandad y todos los actos de la hermandad. Hemos hecho igual que hicimos el año pasado, con el 800 aniversario, el cartel de salida de este año, no fue cartel de salida, sino ha sido el cartel que la hermandad está utilizando durante todo el año, y la idea fue, cada mes, quitando los meses de cuaresma, hacer una charla, una conferencia, que escogiera todos los ámbitos de la hermandad, desde un estudio anatomoclínico del Cristo, como de la Fundación, como la última, que fue de encarnación, que fue lo que era Málaga cuando se fundó la hermandad, y incluir a la titular, que no formaba parte de este 325 aniversario, que fue el Rosario de la Aurora, puesto que ya salió el año pasado, y ya tuvimos bastante con la salida del año pasado, y lo que se hizo fue un Rosario de la Aurora, que la verdad, hacía muchos años que la Virgen no salía en Rosario de la Aurora, y la verdad que quedó muy cortito, como a nosotros nos gusta, y cada vez que quedó muy bonito, a la gente le gustó mucho. Y ya lo que nos queda es esto, la charla última, que es la del párroco, que versará sobre la humildad de Cristo, y el fin del día que será en Cristo Rey, en noviembre, si Dios quiere, para terminar los actos. Bueno, de parte coincide también con que ayer martes fue el día de la Merced, o sea que... Eso ha coincidido, y no voy a decir no ha maldecido, pero sí no ha cortado toda la preparación, bendito corte, porque esos son cultos de tablas, cultos de reglas, pero sí que no ha parado estos cinco días de preparación de cultos, de besamanos y todo el tema. Aburrido no habéis estado. ¿El qué? Que no habéis estado aburrido. No, no, aburrido no nos estamos aburriendo, yo te puedo decir que yo he tenido que coger vacaciones para todo esto, porque si no era imposible, yo no se puede decir un trabajo, mira que me voy a este, me voy a este, me voy a este, por la mañana, por la tarde, y digo mira, cojo vacaciones. ¿Vete del toque? Exactamente, exactamente, y sí, ayer la verdad que terminamos, y lo que hicimos fue desmontar anoche, que nosotros nunca desmontamos siempre al día siguiente, anoche se desmontó todo, porque es que también la iglesia es lo que comentaba, una iglesia complicada, y ya la semana que viene, el lunes o el martes, entra ya el trono de traslado, y tampoco podemos abusar de una parroquia que no es solo nuestra. Yo creo que al hilo de eso, podría hablarnos un poco de, ya que la iglesia, la Basílica de la Victoria, tiene esas particularidades, pues como a la Casa Hermandad, si hay activos de algo... La Casa Hermandad sigue parada, teníamos el compromiso del ayuntamiento de firmar un escrito de compromiso, el solar sigue allí, aburrido, porque a la hora de sala sigue allí, y bueno, le estamos esperando, también ha cambiado ya el concejal de urbanismo, tenemos que volver a empezar prácticamente de cero, pero llevamos desde mayo del año pasado esperando para firmar el acuerdo, por lo menos, del compromiso. El solar recuerda, ¿no?, porque ya en la temporada pasada, recuerdo que nos comentaste, incluso hablaste del solar, ¿dónde está situado? El solar está en calle Chávez, para el que no sepa dónde está calle Chávez. Al ladito del Rocío, ¿no? Exactamente, la calle de atrás del Rocío, donde está el centro de salud, justo enfrente hay un solar enorme, pues hay un árbol grande, al lado hay un de estos de juegos de niños, y ahí es donde irá la Casa Hermandad, y el de estos de niños se desplazaría un poquito para ocupar todo el solar, pero el solar es zona verde, y hay que pasarlo a zona de equipamiento, me parece que se llama, y ahí es donde está el follón, porque eso no depende solo del Ayuntamiento, sino también de la Junta Andalucía. Para los que no estén muy duchos y no tienen por qué estar, ellos sí tienen Casa Hermandad, en el calle Agua, una Casa Hermandad que se les ha quedado pequeña, evidentemente, y van buscando más espacio porque necesitan más espacio, si los que conocemos la Casa Hermandad vuestra sabemos que ellos... Hombre, para ponerte un ejemplo, te digo, el año que viene, si Dios quiere, la Virgen estrenará un manto nuevo de procesión, liso, porque el que tenía, se le ha quedado corto, y por los lados, la verdad que no nos gustaba como quedaba, y hemos tenido que pedirle a los maristas al patio, llevar el trono allí, porque claro, el sastre que lo va a hacer, y el defonso que es el que nos trabaja a nosotros, pues tenía que probar el manto en la alzacola, con el pollero puesto y todo, como el trono no cabe levantado, pues hay que llevarlo, y gracias a Dios que tenemos los maristas, si no, pues bueno, hemos tenido que tirar el rescate, al final va tirando de un otro, pero sí es verdad que se nos queda pequeño absolutamente. En resumen, que tenemos que empezar a pegar otra vez al ayuntamiento, a las puertas del ayuntamiento y al concejal de urbanismo, para que se acuerden que aquí se echó una carta y estamos esperando, ¿no? Efectivamente, efectivamente, vamos a pedir una cita con el nuevo concejal de urbanismo y a ver cómo va el tema, pero yo creo que me voy a ir de mano mayor y no voy a poder firmar, por lo menos el compromiso, que era lo que yo quería, antes de irme de mano mayor, firmar el compromiso y que ya, para el arquitecto, por ejemplo, que ya estaba trabajando, o está trabajando la Casa Hermandad, está completamente parado. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando de... Porque en principio lo que sí está claro es que las cesiones del ayuntamiento por X años, que es lo que ha hecho con otras cofradías en los últimos años, y la construcción es vuestra. Claro, efectivamente, lo que nos excede es el terreno y tú construyes, pero todo esto necesita, por visto, permiso de aviación, porque no lleva más plantas que la del frífito que hay enfrente, pero necesita permiso de aviación. Por la cosa de los helicópteros. Exactamente, debe ser por eso. Y los metros son 350, en total, unos 350 metros. Lo que nosotros necesitamos es un sitio donde poder guardar, sobre todo, los tronos, que es que los tronos están abatidos, es decir, sufren muchísimo, el trono del Cristo está sufriendo muchísimo y no se puede restaurar porque restaurarlo para volverlo a meter ahí es una inutilidad, es un gasto enorme. ¿Y qué harías con la casa que tenías ahora? Pues la venderíamos. De hecho, la hemos podido vender y no la hemos vendido porque no tenemos dónde irnos. O sea, compradores te salen porque el sitio que tienes... El sitio ideal pasa unos apartamentos. Exactamente, te voy a decir, toda la calle de agua prácticamente de apartamentos. Venderse se revendería, más tarde o más temprano. Y hay dinero guardado, es decir, cada año se va proveyendo dinero la casa hermandada y ahí está. Pero bueno, cuando eso, pues seremos ricos y no tendremos casa hermandada. Bueno, pero si seremos mayores, son muy ricos. Volviendo un poco a la procesión. En la ida vais a hacerla en un trono que utiliza normalmente la cofradía del Rocío para Pentecostés, ¿no? Y salís con la banda de música de Loi García, ¿no? Sí, la idea fue recordar los primeros años del Señor. Los primeros años, el que lo conozca, y si no lo va a conocer, era un monte de claveles, Cristo solo con un monte de claveles. Y un cajón. Y un cajón. Entonces, para buscar ese trono, pues contactamos con el Rocío, a la que le tenemos que agradecer, porque ese trono lo están trabajando en él. Lo han parado, el trabajo, se ha parado, para que el Señor lo utilice, si Dios quiere, el día 4, y irá detrás de una banda de música. Es decir, lo que va a sonar detrás de Cristo es la marcha humildad que hace ya, pues, 12 o 13 años que no sonaba, porque Cristo lleva detrás cornetas desde el primer año que nos hicimos cargo nosotros de la hermandad. ¿La estética del Señor, cómo va a ser? La estética, no, la altosúrnica, su túnica lisa y se ha acabado. Y las potencias antiguas, las que nosotros llamamos antiguas, no las que se saca en procesión ahora, sino las antiguas. ¿Y el cortejo, cómo va a ser? El cortejo son la cruz parroquial, vela, el guión, la presidencia, los auxiliares y el Cristo, lo más poco posible, y en dos horas y media en la catedral. Marca de la casa también. Sí, sí, está previsto, vamos, nosotros queríamos llegar antes, pero la catedral nos ha indicado que lleguemos como mínimo a las nueve menos cuartos. Nosotros teníamos previsto llegar a las ocho y cuarto por ahí, pero por temas de la catedral, para poder... Entonces, cuando llegue, además, hay que bajar al Señor, colocarlo en el altar mayor, y el trono, si Dios quiere, pues irá a la casa de la hermandad de estudiantes, el trono de... para que yo lo vaya a volver al Rocío, y bueno, hay que estar aquí pidiendo favores, pero bueno, para eso está mal la hermandad, para pedir favores uno a otro. ¿Salidas? Ahora de salidas. Seis, a las seis de la tarde. Desde el Real Santuario. Desde el Real Santuario, y llegada a las nueve menos cuartos, por ahí llegará a la catedral. La procesión de vuelta, que será el sábado, irá acompañada de Cornet y Tambores de la Esperanza, que yo creo que habéis hecho un muy buen binomio. De hecho, el Cristo de la Humildad sufría muchísimos años anteriores, a la hora de andar, llegaba el trono, llegaba mal. O sea, ¿ha aprendido el trono a andar con esta banda? Con la banda de Cornet y Tambores de la Esperanza. Es que el trono del Cristo ha llevado todos los acompañantes de montos musicales, que tú pienses, lo ha llevado el Señor. Ha llevado banda de música, ha llevado agrupación musical, y lleva banda de Cornetas. Costó el primer año, costó trabajo, que el Cristo se adaptara. De hecho, el 2008 llegó regular, el 2009 llegó regular y peor, pero ya sí se ha adaptado. Ya no se entiende. Es que los mismos hombres de trono no entienden ya el andar sin el ritmo de los tambores de la Esperanza detrás. Para la bajada no va a tener problemas porque va mezclado entre hombres de trono del Cristo y de la Virgen. La Virgen hemos utilizado, digamos, el hombre de trono de la Virgen. Y luego para arriba, pues se le van a hacer dos turnos, y ahí sí les va a costar más trabajo porque va mucha mezcla, porque va gente que no son hermanos, gente del Cristo y gente de la Virgen. Pues sí, que os habéis acostumbrado muy bien tanto la banda, vosotros, vuestro andar, y vosotros andáis con él. Sí, hoy en día no entendemos el andar del Señor sin la banda de Cornetas detrás. Ni ellos entienden la... Ellos están casi tan ilusionados como nosotros por ir detrás del Señor de la Humildad. Estaba recordando a Lilo lo que estaba diciendo él, cuando cambiaste a la banda de Cornetas y Tambores, ¿también os llovió crítica? Y ahora está todo el mundo callado cuando las cosas salen bien. Bueno, las críticas pueden venir, o sea que para eso estamos, es decir, las críticas hay que aguantarlas, a todo el mundo no le gusta, hay gente que todavía quiere el Cristo solo, pues no, y es entendible. Hay una cosa que yo aprendí de alguien, de un periodista, que vino a decirle a la Mara, se lo dijo en la cofradilla, porque dijo su opinión sobre un acto que organizó, una cofradilla, y la cofradilla a Perón le gustó eso y se lo dijo, ¿no? Y este amigo le dijo, sois, hacéis un acto público, en el momento en que hacéis un acto público, estáis expuestos a la crítica, si no, quedaros en vuestra casa. Hombre, es que es así, por eso te digo que hay gente que quiere el Cristo solo todavía, pero bueno, la cofradilla entiende. Tiene su criterio. Claro, yo siempre digo que lo que hagamos, lo hagamos que nos gusta a nosotros, estemos de acuerdo con lo que hagamos dentro de unos mar, porque el cabildo es el que manda. En este caso nosotros decidimos poner las cornetas, porque pensábamos que era el mejor para el andar del Señor. El Señor necesita un andar, porque son muchas horas las que están en la calle, entonces necesita unas cornetas que le animen, y cuando no toca marcha, que los tambores marquen el paso de un Cristo que tiene que avanzar mucho, porque encima llega un palio detrás que pesa. Es decir, que los tronos están llegando muy bien ahora gracias a Dios arriba, pero los tronos llegan muy cansados, muy, muy cansados, y los nazarenos todavía más. Entonces llevamos muchos niños, lleva mucha gente joven, y ocho horas en la calle, a partir de cinco o seis horas, una hermandad empieza a notar ya que el cansancio se le viene encima. Entonces, el andar del Cristo se ha adaptado a las cornetas, y así va a seguir mientras el cabildo quiera, y la esperanza también, claro. A él se ha olvidado antes, pero el día cinco por la mañana tenéis una misa estacional en la catedral, ¿no? Sí, eso lo que queríamos era no ir a la catedral por ir, sino ir porque hay que ir. Entonces, ahí está, eso es lo que está todavía más, no está cerrado del todo, porque entran muchos factores, entra el cabildo, entra la música, entra la liturgia, y eso son cosas que son bastante más complicadas de lo que parece. No es un organismo de una misa en la victoria donde el cura te da facilidad y te lo marca a todos, sino que aquí son muchos factores los que intervienen. Bueno, pues está casi todo cerrado ya, el libreto está casi todo cerrado, y bueno, yo me preocupa más la misa que la procesión. La procesión en una cofradía lo tiene hecho. Una misa en la catedral es más complicado que una cofradía normal, se cree de unos cultos normales en tu parroquia. Es complicado si se quiere hacer bien. Sí, sí, lo dejo un poco... Hemos hablado de la vuelta, pero no hemos dado los datos, ¿no? No, no, es que estamos en proceso. Es que nos habíamos saltado la misa, y yo digo, lo voy a decir, y ahora ya. Hemos dicho lo de la misa, acto seguido, corresponde la vuelta. Bueno, la vuelta, si Dios quiere, saldrá a las seis, y la hora de llegada está puesta a las una y media de la mañana, en una hora normal. Vamos a ver lo que Málaga da y lo que el trono da, porque claro, no llevamos un horario fijo como llevamos en Semana Santa, llevamos dos turnos, y vamos a ver lo que ellos quieren hacer con el trono. Sé que tenéis previsto pasar por las diferentes sedes que han tenido. Sí, las tres sedes, Santiago, que fue donde desapareció la hermandad, la Merced, que ya no existe, y la Victoria, que es la sede actual de la hermandad, pero vamos a intentar tirar por calles por donde el Cristo no ha tirado nunca. Entonces, el recorrido, ya te digo, es complicado, es un recorrido complicado, pero bueno, dos turnos... Para enfilar lo que era la antigua iglesia de la Merced, tendréis que enfilar un lateral de la plaza de la Merced para entrar en el otro lateral y salir a calle Victoria, como vais a hacer. Sí, claro, lo que hay que hacer es entrar por calle Granada... Es que se paró, no conozco. Claro, entrar por Granada, la parte estrecha de calle Granada, es Santiago, que es la última sede, y nada más que salir tenemos que girar obligatoriamente a la izquierda, porque enfrente está ahora mismo derribando ya el cine Astoria, y no se puede tirar por ahí, entonces giramos a la izquierda, pasamos por delante por el edificio donde estaba y nos metemos, pasamos por calle Merced, que también queríamos pasar. ¿Dónde está el mercado? Donde está el mercado, entramos por Coto Doñana y ya salimos a la mitad de calle La Victoria, porque no queríamos perder esa subida de calle La Victoria, ahora mismo la hermandad baja, porque la hermandad no sube, pero antiguamente la hermandad subía por calle La Victoria. ¿Merced Huerto del Conde o Merced...? Huerto del Conde y se llama Coto Doñana. Coto Doñana sale a la mitad de calle La Victoria y ya enlaza... Huerto del Conde también me suena. Sí, y luego ya cuando Paz llega a Marista, nos metemos otra vez para adentro y ya buscamos el barrio. Me viene bien porque no tengo que alquilar ningún balcón. Puedo alquilarlo en todo caso, puedo alquilarlo. Paz de un cinto aquí abajo, se alquila lo... Está muy bien. Bueno, están todas las cosas de interés. ¿Algo más sobre este? Sí, yo quiero preguntar una cosa más. No, que saliéndome del guión, saliéndome del guión. Ya te he pisado, ya te he pisado. Fuera de guión. Fuera de guión. En otro faena. ¿Qué te parece la catequesis a los hermanos mayores? Bueno, me parece algo que es entendible, pero desde mi punto de vista, porque a mí además me pillan un momento en que yo me voy de hermano mayor. Es decir, a mí no es que no me haga falta, que sí me hace, pero no me va a hacer falta. Te vas a librar. Me voy a librar. Pero sí es verdad que, para mi gusto, para mi opinión, la opinión de Fernando, o del hermano mayor, no del hermano mayor, porque como Fernando, se tenía derecho de otra manera. Es decir, es necesario, pero nos ha provocado la hermandad de un... No sé, no saber nada. Las formas, ¿no? No las formas, sino más información. Es decir, yo lo otro... Entre la primera información y luego la segunda ratificando que no va a ser en tal sitio, que va a ser en cada parroquia, ha habido ahí un poco... Yo creo que ni Palacio tenía muy claro cómo llevar este asunto. Claro, es que cuando lo hemos hablado, por lo menos con los que yo he hablado, el problema de una formación es que sí, que hay que hacer una formación, pero es que cada persona es un mundo. Es decir, yo trabajo de 8 de la mañana a 8 de la tarde, entonces cuando hago la formación, porque la hacemos un viernes por la tarde, vale, pues yo ya no puedo ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no me puedo presentar al hermano mayor, ni al hermano mayor ni a nada. Porque sí, que lo demás, que detalle que tiene una formación, sí, pero habrá que adaptarse a cada persona y a cada mundo que hay, porque hay gente que es madre, hay gente que trabaja de noche, y todo el mundo no... No puede el viernes a las 8 de la tarde. Claro, y aparte, Rafael, no todo el mundo puede estar 3 años formándose, porque no tiene capacidad, o si la tiene, no sé si me entiendes. Y pues además en 3 años y luego te vas a tu casa. A ver, te vas preparadísimo. No, te vas, te vas... O sea, lo bueno sería que lo hicieran antes y encima que no salga en las elecciones. Y tal, te vas a tener 3 años presentándose. Claro, no, es que yo el otro día, por ejemplo, me reuní con el directo espiritual para ver este tema, porque evidentemente nosotros tenemos elecciones el año que viene. Todo esto hay que prepararlo. Pero yo lo sé. ¿Tú no te presentas? No, yo no, yo ya no puedo. Ya son 12 años, ya está bien. Pero hay candidatura de... No, ahora mismo no hay nada. Vamos a terminar el aniversario. Más o menos se va pariendo. Bueno, algo hay, algo hay. Algo hay. Pero te quiero decir... De tu propia gente. De la propia junta. Pero esa junta lo sabe. Pero el hermano 800 no lo tiene por qué saber. Va, un año vista tampoco. Sí, pero si se quiere presentar... Ahora, él lo puede pensar en enero, en febrero. Pero en enero, en febrero, ya se ha aplazado el plazo para apuntarse. Y ahora que le dice, no, mira... Porque al final parece que lo has dicho tú. No tiene claro. Y tú le dices, no, no, mire usted, que estas son las normas de un decreto. Sí, pero es que el decreto yo no lo sabía. Mire usted, ¿qué quiere que yo le haga? Entonces, lo que vamos a lanzar, nada más que termine esto, es una información a todos los hermanos. Para que nadie pueda decir, oye, mira, que esta gente lo que se están preparando es... Presento uno de mío y como el del fuera no lo sabe, No, no, mire usted, si usted quiere presentar, usted tiene que tener esto. Usted, yo y todo el mundo. Y el hermano así lo sabe y la transparencia tiene que ser total. Porque si no, luego llegamos a los problemas que son... A ese te digo el follón que se le presenta a la hermandad porque es un problema que la hermandad lo tiene... Porque el hermano no va a ir al obispado a decir, oye, mire usted, sino lo va a decir a la hermandad porque no lo debe de mover. Entonces, lo que se va a hacer una... Por orden, por recomendación de nuestro... Y ahora, tres años de catequesis, si no apruebas. Pues si no apruebas... Porque hay examen, ¿no? Sí, bueno, eso dicen, eso dicen. Es que además el curso, por lo visto, no es fácil. No es una cosa sencilla. Vaya que no es... Entonces, todo esto se está moviendo y como esto pasa... Va a haber elecciones antes que las nuestras, pues ya aprenderemos cada uno, iremos aprendiendo uno de otro. Pobrecito, al que toquen primero, ¿no? Y el curso, bueno, el curso yo lo veo bien. Vaya que es un curso bonito. Además que no hace falta, no a los cofrades, sino a todos los católicos. Pero bueno, si se hace dentro de unas normas y dentro de un orden, pues todos podremos participar y será beneficio para todos. Los 15 minutos. Sí, otro de los temas candentes es el recorrido oficial, el que no debe ser nombrado. Como decimos nosotros. Hoy me he librado yo, hoy me he librado yo. Y el Chomora, taca tú porque el asejo del recorrido oficial ya estamos cansados. Parece que hay movimientos este año que no se... que puede que no se mantenga el mismo del año pasado. También hay, bueno, pues rumores de que podría ampliarse incluso a 15 minutos más de lo que se estableció el año pasado. Hay oposición. Hay oposición. Hay también, hay voces que parece que puede incluso acortarse también. No que se alargue, sino que se acorte. ¿Dónde estás tú, no? Vosotros, ¿cómo acabasteis el año pasado? ¿Y qué posición tenéis con respecto a los posibles cambios? Nosotros acabamos bien. Yo ya lo dije, lo que dije aquí precisamente, que a la hermandad de la humildad le vino bien porque acorta una hora de recorrido. Todas las que venimos del norte nos acortan. Así es verdad que ese tiempo de paso que tú dices, el tiempo... Si hay que alargarlo, la hermandad... La mayoría fuimos un poquito forzadas para llegar a la catedral y nos van a... Lo que yo escuché es que se va a alargar 10 minutos, casi dos horas de paso por el recorrido. Para la hermandad, bueno, yo ya lo he comentado y lo he dicho en la agrupación y lo puedo decir aquí porque lo dije y lo sigo diciendo, lo que debe de haber muchas veces es un ensayo general. Es decir, la hermandad es del domingo, pero no con este recorrido, sino con todos los años nos comemos todos los marrones que tiene el recorrido. Es decir, no este, que los tuvo, sino ya años anteriores, las vallas de agatadas no estaban puestas, los otros no estaban puestos, los otros no estaban terminados. Y eso es un problema para nosotros, porque el lunes ya está arreglado, sí, sí, pero es que las nueve del domingo nos hemos tragado todo. Entonces yo lo que comenté fue un ensayo general, el viernes, el sábado, cerrar el recorrido oficial y harás que lo puedan recorrer el que quiera recorrerlo y vea los fallos que hay. Oye, pues mira, esto aquí no puede estar, esto aquí no debe estar, porque nosotros nos encontramos... ¿Una cruceta? Claro, exactamente. Un cable, nosotros encontramos un cable en la plaza de Constitución que no estaba por la mañana y por la tarde cuando llegamos estaba. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la suerte de que nuestros tonos abaten las patas, es decir, nosotros le quitamos las patas a los tonos, baja un poquito y pasa. Sí, pero eso va improvisando. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Que ya llegas tarde al control, llega tarde al control y la hermandad que pasa en menos tiempo, porque además hubo tres controles, el de la Alameda, digamos, que es un control fuera de normal, no el control... Pasamos en la fecha, la hora es nuestra, la tiempo es nuestro, 33 minutos. Los demás pasamos en 42, que ya fuera, digamos, que no era el tiempo de paso nuestro. ¿Por qué? Porque ya no puede. Cuando una porción pierde el ritmo, recuperarlo cuesta mucho trabajo, porque además tienes que pensar en que te queda mucho tiempo de vuelta. No puedes apretar el paso porque las horas te echan encima. Hay que volver. Además que este año eran curvas algunas muy conocidas, pero otras que directamente... Es que no sabes lo que te vas a encontrar. Te encuentras a lo mejor por el desnivel este que había en la entrada de la Alameda, por el tema de las obras y tal, parece una tontería, pero eso te retrasa. El quiera que nos dé una curva más lenta... No, es que tiene que además que estar con el servicio exterior mandándolo continuamente como si esto fuera una batalla a los exploradores. Vea, mira cómo va este tema, vea, mira cómo lo otro, vea, mira la rampa, vea, mira lo otro, pero claro, el lunes ya ha mirado todas las que hemos subido. Y al final ya se ha rendido. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, nosotros ya acabamos bien. Internamente hay ya reuniones y contactos por parte de la agrupación en torno, estamos en septiembre y octubre prácticamente, aunque caiga el año que viene la Semana Santa cuando cae, un poquito más tarde, un poquito más temprano que este año, pero tarde de todas maneras. Se está hablando ya de... o nos vamos a dejar todo para... Bueno, hubo una reunión donde se habló de este tema y el domingo sí se ha reunido ya y lo que estamos esperando es hacer una propuesta y estudiarla toda la hermandad. El domingo, si nos hemos dado cuenta, es demasiado largo, no puede ser tan continuo, es una salvajada. Yo comprendo que para el espectador... A mí me da igual, porque yo salgo a las 4 de la tarde... ¿Me lo cuentas o me lo dices? Claro, lo digo porque lo sé y lo he escuchado. Y vuelvo a lo mismo. El problema no es el domingo, el problema es el lunes. Claro, no, no. Y reconocer los errores no es malo. Es decir, que no hemos equivocado en ese sentido. Bueno, por lo mejor el domingo todo corrido no puede ser. Hay que hacerlo de alguna manera, pero también tenemos que cada uno a poner de nuestra parte. Es decir, yo puedo irme un poquito más tarde, lo que no puedo volver a las 3 de la mañana. A partir de ahí puedo negociar. Más para allá no puedo. Y somos 9 hermandades. Entonces, tenemos que ver cuáles son los límites de cada uno, pero unos límites relativos. Es decir, yo lo que no puedo es ponerme aquí y no moverme de aquí, porque entonces también lo hago yo. Y entonces ya tenemos el lío formado. Sí tenemos que darnos cuenta que para el público, para los medios y a lo mejor para las propias hermandades, 9 hermandades seguidas una de todas las otras, un domingo es demasiado quizás. Pues a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, porque salir, yo no voy a decirte a ti vete tú al lunes y yo me voy al martes, porque no puede ser. Yo no me voy a volver el domingo. Hay algunas que de mucho propio viejo igual quiere otro día. Porque lo haga. Llegó la humildad, se va a quedar el domingo. Y tiene un límite que es no volver otra vez a la madrugada, de vuelta. Porque lo que sí tenemos que tener muy claro es que las que vamos más lejos, pues tenemos que... Con lo que habéis ganado para dejarlo. Claro, exactamente. Esto es Virgantita que me quede como estoy. Y también con lo que se dieron para el nuevo recorrido oficial, porque ellos tenían un horario el último año antes del nuevo recorrido oficial mucho mejor que ganaron en público, en niños y en cortejo. Es que este año ya nosotros cedimos y no a las 4 de la tarde. Oh, es que está muy bien horario. Yo estoy muy bien horario. Pero me he encerrado a las 12 de la noche ya. Y antes me he encerrado a las 10. Ya es un problema. Porque antes el que se encerra a las 10 le da tiempo hasta ver el resumen del fútbol. Ya no. Entonces la hermandad de la humildad ha cedido ahí. Ha salido a las 4 de la tarde. Está muy bien colocada en el centro del día, pero se va muy tarde. Y la humildad no tiene una casa hermandad. La humildad, el lunes santo, aquí no queda nada porque están los tonos del Calvario ya. Es que todo eso hay que estudiarlo. No hay que llegar a una casa hermandad, apago a la Virgen, me voy a mi casa y se acabo. Y ya vendré. Creo que en el domingo de Ramos hay poco consenso, me parece a mí. Hay muchas hermandades y ya te digo, cada una con su decisión. Gracias, Poyenica tiene la suya, emprendimiento tiene la suya, humildad tiene la suya. Hay una que viene muy lejos, humilde y paciencia son muchas horas en la calle y hay que comprenderlo, claro. Pero al final, yo lo digo en las reuniones, lo digo aquí, lo digo en la fea. Y Poyenica tiene un programa también. Claro, pero Poyenica viene con una orden de su cabildo. Pero es que yo lo digo y lo digo aquí y no importa decirlo desde que a mi cabildo, el cabildo de Poyenica le importó un comino. Y al cabildo de Poyenica el mío le importa también un comino. Es decir, el hermano mayor... Sí, pero en cualquier negociación todos los puntos tienen que ceder. Hombre, claro. Puede ceder siempre el mío. Evidentemente, evidentemente. Es que eso está en ceder, es que esto está en ceder porque el hermano mayor, yo no puedo ir a una reunión y ceder sin que mi cabildo lo sepa. Pero lo que no puedo tampoco es poner a mi cabildo como tope de que es que no puedo porque mi cabildo, es que tu cabildo tendrá que comprender las cosas, igual que el mío. Normal. Muy bien, Fernando, 4 y 5, la celebración del 325 aniversario de la humildad. Lo bueno es que me he enterado que el domingo de Ramón hay un resumen de... De fútbol. Como por lo que yo soy para el fútbol. Pues yo me lo pido también que vamos a ver. Lo teníamos puesto. Fernando, gracias. Nada, vosotros. Pausa, volvemos ahora aquí en 101 en guión. De nuevo con todos ustedes aquí en 101 en guión. Vamos a hablar de la gran noticia que supuse. ya hablamos la pasada semana que lo recortamos. La semana pasada fue la anterior. Hablamos algo de pasada y dijimos traeremos a los protagonistas. Uno de ellos, el hermano mayor, ha sido imposible por cuestiones familiares que no estar aquí, pero sí tenemos a uno de los artistas. Tenemos al artista. Al artista. Al artista. Paco Naranjo, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. En lo global, ¿cómo ves cómo ha quedado con esos intentos de retrotraerse a lo que era? Estoy satisfecho y creo que por lo menos hemos conseguido, no sé si retrotraernos a la capilla del año 31, pero sí a la idea que expuso Javier Sánchez de los Reyes en el... a la hermandad, ¿no? Entonces creo que la realización, llevarlo al mundo material, pues lo hemos resuelto con solvencia, creo, y el resultado, a mí, sobre todo lo que me queda es la satisfacción de los hermanos de la esperanza con los que he tenido la ocasión de hablar o compartir un rato en la misma basílica, ¿no? El día de la misa de la reapertura y vi que estaban todos contentos y satisfechos, por lo menos es lo que a mí me llega. Se está quedando poco a poco con las reformas que se han estado haciendo con las pinturas que se han ido incorporando tanto interior como exteriormente, está quedando una basílica muy molona, ¿eh? Pues sí, hombre, todavía imagino que le quedan bastantes cosas que hacer porque, bueno, yo creo que el problema de la basílica es que en origen su diseño está pensado para otro tipo de estética y que la cofradía, bueno, la cofradía que es un ente barroco, atemporal, anacrónico, pues ha intentado ir recreando un espacio barroco en un espacio que era contemporáneo, ¿no? Y, bueno, eso es complicado, entonces a veces sale bien y otras no. En este caso yo creo que la idea ha sido bastante buena y que a mí incluso cuando me plantearon el proyecto me pareció muy bonito verlo en el papel pero luego yo pensaba, me creaba muchas dudas, ¿no? Sobre todo porque ya había unas pinturas con bastante fuerza y de bastante calidad como son las de la bóveda, las pinturas de Ibañez y no tenía yo muy claro cómo iba a cazar un estilo con otro tan distinto, ¿no? Un estilo neobizantino con uno neoclásico que es lo que tenemos en la bóveda. Pero al final pues con Javier Sánchez de los Reyes, con la comisión que llevaba el proyecto pues se fueron añadiendo cosas, modificando otras para que esa integración fuese más factible. Pues temas como decorar las pilastras que no estaban contempladas, los nervios de la bóveda o incluso decorar el texto que está puesto en el friso de la cornisa tampoco se contemplaba en el proyecto inicial y luego se ha consensuado y se han ido añadiendo estos elementos que hacen que, creo yo, que abrace el cuerpo inferior con las pinturas de arriba. Esto unido a toda la remodelación que se ha hecho en la iluminación pues ha quedado un conjunto, la verdad... Entre que te encargan, haces el proyecto, empiezas a amarrar, a sumar, a restar, a tal, te pones a ello y se termina, ¿qué tiempo ha llevado todo este? Bueno, esto es cuando, la primera vez que me convocaron y hablaron conmigo de esto hace ya más de un año, lo que pasa que luego, bueno, a mí me pidieron un presupuesto y una memoria de cómo se iban a realizar los trabajos en cuanto a materiales, tiempo y personal y luego pues ha tenido los trámites que tiene una hermandad de aprobación de Cabildo, el Cabildo se recurrió y se ha ido retrasando. Pero luego, desde que empezamos nosotros, ha habido retrasos, pues bueno, los típicos, por la obra, lo normal, ¿no? Empiezas a hacer y ya están los pollaques que se han añadido cosas, los clásicos pollaques y luego nosotros pues nos hemos ajustado bastante al tiempo que habíamos estimado que íbamos a tardar, eran seis semanas y creo que hemos tardado ocho, pero porque se han añadido cosas al proyecto inicial como estas decoraciones de las pilastras que te comento, entonces eso, y luego también ha habido complicaciones en el tema de la infraestructura de los andamios y todo esto porque ya una edificación que tiene escalones, que tiene obstáculos, pues acoplar estos sistemas para poder llegar a las alturas que había, que hacía falta, pues ha sido complicado y eso también ha llevado pequeños retrasos, pero aún así creo que hemos entrado dentro del tiempo más o menos que habíamos estimado. Desde el punto de vista artístico, ¿en qué te has inspirado? ¿Qué buscaste? ¿Dónde estuviste leyendo para, o en qué estuviste mirando para dibujar? Bueno, principal el proyecto y consensuarlo con Javier, que él es el ideólogo, él nos aportó el proyecto a una escala de 1,25 y eso luego hubo que hacerlo a la escala real, o sea que imaginaros aumentarlo, entonces hubo que redibujarlo todo. para eso, pues como el estilo que se pretendía era el neo-bizantino, pues volver, yo hace un par de años estuve en Sicilia y allí el estilo bizantino está también en muchas iglesias y tenía bastante documentación fotográfica, pues de ahí he tirado mucho. Voy a haber puesto en la memoria y un viaje a recordar cómo era aquello. O de donde estaba estirada la capilla del año 31, que era de San Apolinar en Rávena. Pues todo eso, como ahora con Google, tecleas y tienes todas las fotografías que quieres y más, pues a partir de ahí hay muchos motivos que están sacados de ahí. Sí, bueno, estamos viendo imágenes también por la parte de atrás del antiguo proyecto, porque no es el proyecto inicial, la Basílica, exactamente, es el que estamos viendo ahora mismo. Hay un proyecto de unificación que es lo que hablabas al principio, de, bueno, pues unificar toda la que sería la parte de la Basílica en sí con la parte del Salón de Tronos, que también, bueno, hasta un trámite se desechó por temas de disputas entre los hermanos y tal. También hubo un segundo proyecto para hacer un retablo que también lo hemos estado viendo, que es más de estilo barroco, que también tuvo mucha polémica y al final se decidió este, me imagino, en algún sitio que es un poco provisional, pero imagino que esto tendrá la intención de perdurar en el tiempo más o menos. Bueno, eso yo no te lo puedo decir, eso tiene la durabilidad que los hermanos quieran que tengan. La obra, los materiales que se han utilizado son realmente, vamos, reversibles rápidamente, porque se ha hecho con Pladur, que no es una tabiquería de mampostería ni el ladrillo, que son más duraderos y tienen más trabajo de colocar, ¿no? Por eso lo que es el tema de la obra ha sido rápido. Provisional, no sé, de todas maneras, yo creo que el proyecto del retablo también contemplaba esta actuación, ¿no? Porque el camarín que creaba el retablo interiormente también iba decorado y el cerrar el espacio para crear ese medio punto también está contemplado, si estáis viendo las imágenes. Entonces, bueno, si no es reversible, se podría quedar detrás de cualquier maquinaria retablística que se proyecte. Bueno, yo considero que, le estaba viendo ahora la foto, mira, ahora estamos viendo la foto de las lámparas, de las lámparas que no están contextualizadas en esa y ahora con esta ya veo a las lámparas contextualizadas en ese, como decía el neobizantino, se la ponería en clase, ¿vale? Yo, si esto fuese provisional, yo, para dejarlo ya para siempre, le haría la decoración musibara a 100%, yo sé que eso es costoso y que es muy difícil de mantener después del tiempo. Después, otra cosa, estando ahí trabajando y la visión que tenéis siempre los artistas de ir un paso más allá, ¿le harías alguna reforma dentro de la Basílica? Hombre, la Basílica necesitaría mucho por hacer, pero, bueno, también eso entra dentro del proyecto de hermandad que tenga la Junta actual, del dinero, yo, si me pidiesen opinión, pues sí tengo muchas ideas. A eso voy. Si te pedimos opinión nosotros, yo creo que si se ha tomado esta línea neo-bizantina, de estilo neo-bizantino en la cabecera, pues si vas a seguir decorando la Basílica, no digo que tenga que ser así, pero hombre, lo normal sería que esa decoración continuara a través de la nave de la iglesia, que necesitaría reformas a nivel arquitectónico, que también necesita obra y cosas, pues seguramente. Esa es mi opinión, pero yo creo que la hermandad no contempla ahora mismo seguir por ese, ni por ese ni por otro, que ya han hecho esto y ahora mismo así bastante ha cambiado la cosa, vamos, ahora entras a la Basílica y ves una iglesia. Y luego parte de la iluminación también. Claro, y luego la cercanía que han ganado las imágenes que es que el espacio se ha reducido prácticamente a la mitad, o sea, el diámetro del semicírculo que tiene la cabecera, pues de, no sé, si de 12 metros se ha quedado en 6, entonces eso ha hecho que las imágenes avancen hasta casi el borde de lo que es el ático donde está puesto el ático, no, la predela donde está puesto el sagrario. Entonces, esa cercanía, el arroparlo con los candelabros, la verdad que la idea de Sánchez de los Reyes ha sido muy hábil y ha sido transformar un espacio que antes, para mi entender, parecía más un escenario de teatro a que ahora parezca un presbiterio real de una iglesia. Inicialmente incluso era peor porque la pared blanca es enorme y veía las imágenes un poco allí en lo alto. Es curioso porque la capilla en la cual está inspirada duró muy poco, no sé si... Duró meses. Se inauguró, no sé si fue en enero y en el mes de mayo fue la que me dio la iglesia así que duró 4 o 5 meses solo. Hay mucha documentación de... No, solo hay una fotografía y por lo que yo en las reuniones se ha hablado los datos que tengo es que era un telón pintado, estaba hecho en tela. Entonces por eso... Tiene en cuenta la época en la que estaban los elementos que había. Un arquitecto que no sé si era hermano o hizo alguna reforma en la iglesia de Santo Domingo y él fue el que aportó la idea y la esperanza la verdad que siempre ha sido una confradía que ha apostado, ha sido valiente a la hora de apostar por artista. Ibañez que era muy joven cuando realizó esas pinturas desde Benyure hasta Chicano con el techo de la esperanza. Siempre ha sido muy valiente en ese sentido cuando en la capilla tenía la pintura mural de Rodríguez a costa. Pues hizo uso de esa valentía y tiró para adelante con el proyecto de este arquitecto. Y hablando de otros proyectos, ¿qué tienes ahora en cartera? ¿En qué estás? ¿Qué no tienes? ¿En qué estás ahora mismo? Bueno, ya sabéis que mi profesión es la de restaurador, no es la de pintor. El pintor empezó siendo una afición, aunque yo soy licenciado en Bellas Artes, pero... Pero en estos años el área de la pictórica ha ido... Sí, bueno, sobre todo porque ahí sí soy más visible, ¿no? Desde que hice el cartel de Semana Santa de Málaga pues sí me convertí un poco en un personaje, pero yo trabajo mucho más de restaurador, lo que pasa que es una labor más anónima y más callada, ahí mi persona no importa nada rehabilitar la pieza y ya está. Pues de pintura la verdad que este año todavía no tengo cerrado prácticamente nada, solo sí que tengo, me encargaron el cartel del 75 aniversario de la fundación de la cofradía de estudiantes que se presentará en enero y luego de cartelería no tengo nada más de restauración, pues la verdad es que si tengo hasta Semana Santa tengo un... Lo más grande. De vértigo. Lo más grande. Y sobre todo con relación a las cofradías pues tengo bastante trabajo, tengo también mucho de particulares, pero puedo... Lo que pasa es que ahora mismo muchas de las piezas están tramitándose en palacio, ¿no? Entonces hasta que no tenga los permisos tampoco sé si es preceptivo hablar de... Ya tengo la confirmación de que ha pasado el CAE y la Comisión de Patrimonio consolación y lágrimas que seguramente que seguramente pues en los próximos días la retiraremos y me la llevaré al taller y también estaba pendiente de aprobación la Virgen de las Penas en el Obispado ya se aprobó en Cabildo y también hay que hacerle una apuesta a punto al Señor del Santo Traslado después del del acto vandálico de la pintada de la mano que nos llamó Prado nosotros restauramos la soledad en el año 2013 y entonces siempre cuenta con nosotros cuando hay que hacer algún repaso lo que sea nos llamó y lo hicimos y ya nos comentó la posibilidad bueno pues de hacer una apuesta a punto del Cristo que también está tramitándose ahora mismo en el Obispo Eso fue un visto no visto le pintaron la mano y al día siguiente tú ya se la habías quitado todo Por la tarde lo pintaron y por la mañana fuimos María Ángeles Mulero que es mi socia y yo y lo quitamos en poco tiempo vamos tuvimos hasta una llamada de Telecinco preguntándonos cómo el estado en que estaba digo bueno tampoco no deja de ser un acto vandálico de dos chiquillos que tenían ganas de dar la gamberra lo que pasa que pilló también un tiempo de crispación un poco política elecciones no sé qué y todo se llevó al tema político no creo que dos niños de 16 años estuviesen pensando en cómo va la política en el país no 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 están en eso fueron a hacer la gracia y ya está bueno hablemos de arte un poco yo quería preguntarte por la restauración del señor dos pasos en el monte Galvario porque ahí sí hubo en el mundo cofrado y muchos revuelos sobre todo por la responsabilidad tan cercana a la fecha de Semana Santa ¿cómo viviste eso? pues eso como una gran responsabilidad y como yo me encontraba además inmerso que inaugurábamos al mismo tiempo que tenía que estar Cristo listo la exposición de capuchinos que se hacía en Asmálaga y había como 15 esculturas que teníamos que tener listas para el mismo tiempo o sea que imaginaros eso fue un trabajo además con nocturnidad y alevosía porque no tenía horas ya en el día para trabajar y bueno lo que pasa que cuando te llama una cofradía con el apuro que tenía en la situación en que estaba yo que soy cofrade también que soy hermano de una cofradía pues me sabe muy mal yo podía haberle dicho mira a mí ahora mismo esto no me viene bien primero porque bueno la intervención yo sabía que los medios iba a tener mucho movimiento porque se especulaba muchísimo del estado en que estaba el Cristo aunque nadie la había visto todo el mundo sabía cómo estaba y todo el mundo especulaba y me metía a mí tú le vas a hacer esto le vas a hacer lo otro y no me venía bien realmente pero desde mi bueno pues yo soy cofrad y pensé que yo no podía dejarla atacada a la cofradía que bueno que yo pues y dije que sí y bueno al final salió bien mucho trabajo pero la verdad que la cofradía estuvo dispuesta a entrar por todo lo que yo le propuse por las cosas como había que hacerla no tuve ningún impedimento de nada estuvieron súper pendientes se portaron muy bien entonces el trabajo fue muy fácil y muy agradable ahora que has dicho eso cuando vas a restaurar una imagen aunque la cofradía te haya llamado hay veces que después a la hora de desarrollar tu trabajo encuentras un montón de peros bueno siempre hay en un grupo humano es normal que siempre haya mucha diferencia de criterio está desde el que cuando te llaman no quiere que se restaure y entonces desde que está allí ya te está poniendo mala cara hasta el que no tiene ni idea porque además la restauración yo siempre lo digo que seguramente los principales culpables seamos nosotros que no sabemos contar en qué consiste nuestro trabajo es una profesión que es la gran desconocida la gente piensa que restaurar es pintar y luego que si ocurre lo del efe modo de Borja la gente se escandaliza y es simplemente falta de información entonces bueno pues hay gente que ya de partida está en contra porque no quiere que se toque porque es su Cristo porque no otra por desconocimiento porque no sabe lo que le vas a hacer tiene miedo y también pero por lo general yo nunca he tenido grandes problemas porque yo siempre creo que en estos casos es cuestión de hablar mucho de informar y de convencer y de momento me va bien y luego ver luego yo las críticas que hay externas o en los medios y eso la verdad que me dan un poco igual porque se hacen desde el desconocimiento o desde el sensacionalismo porque la cuestión es dar noticias y hablar sin saber entonces y entrar al trapo de ese tipo de cosas pues no merece la pena que a lo mejor es proceso de 25 millones de repintes y tal que han tenido intervenciones y si tú quieres llegar hasta una restauración por así decirlo histórica que original llegar hasta el momento original te puedes encontrar con una imagen que no se parezca casi casi en nada a la que tú tienes en un principio pero si es reflejo a lo que creo exactamente acordándome por ejemplo del Santo Cristo de la salud por ejemplo o de Ánima de Ciego por ejemplo para eso en mi caso yo siempre requiero el consenso de la hermandad yo voy informando de todo lo que voy haciendo se va tomando una documentación fotográfica de todos los trabajos entonces yo hago unas catas ya convoco a la hermandad y digo mira ahí esto realmente queréis llegar aquí o no queréis llegar esto puede quedar de esta manera y bueno y ahora que con la informática con el mundo digital se pueden hacer tantas recreaciones y tantísimas cosas para ver si se lo puedes incluso recrear para que vean como les va a quedar hay veces vamos si eres muy virtuoso si yo se hace cositas básicas pero luego siempre tiro de amigos que me pueden llegar a hacer cosas para más o menos tener una idea aproximada de lo que puede ser pues consolación y lágrimas se va a hacer lo que la hermandad quiere que se haga que simplemente una limpieza y ya está porque y además de manera muy entendible porque bueno es verdad que se transformó muchísimo perdimos una imagen preciosa que se llevó a otra cosa pero es que lo que los hermanos han conocido los nuevos hermanos el albacea que tiene ahora mismo 22 años 23 lo que ha conocido es esto y lo que le gusta es esto entonces yo no soy quien para proponerles una transformación atrás porque bueno a lo mejor de estos nostálgicos quedan en la hermandad tres no cuatro pero si he estado trabajando yo particularmente con photoshop a ver si entornándole los ojos si se podría recuperar si se pudiese recuperar volviendo un poco al tema de la actualidad que se ha sonado bastante estos días con el tema de las restauraciones y si que es lo que se debe mostrar y que es lo que no estamos hablando de la polémica de las fotos que se han publicado por parte del ministerio de restauraciones antiguas sobre todo de imágenes de Sevilla algunas de las de las más famosas de los hermanos Cruz Olís que bueno para quien no lo sepa eran los restauradores prácticamente de cabecera de las principales imágenes de Sevilla esas imágenes se han publicado algunas hermandades han protestado se ha creado un gran revuelo porque bueno argumentaban que esas imágenes son propiedad de la hermandad y quien era por así decirlo el ministerio para publicar las imágenes de procesos de restauración ¿qué opinión tienes tú al respecto como restaurador? yo opino que yo me me miro muy mucho antes de publicar una fotografía que yo tengo página web pido permiso a la hermandad y suelo ser muy decoroso con las imágenes que se publican ahora de ahí a sacar el tema y llevarlo a que es blasfemia o es una ofensa contra las hermandades esas hermandades esas restauraciones se hicieron seguramente en el Instituto Andaluz de Patrimonio que es un un ente público y que no les costó ni un duro la restauración entre administraciones me imagino que sí que las fotografías son propiedades de las cofradías pero me imagino que también son propiedades de la Junta Andalucía si el fin es científico yo no encuentro ninguna maldad en el hecho que las cofradías se sientan ofendidas pues hay cofradías que tienen la piel muy fina también hay que ser muy antiguo coincide además el hecho de que el antiguo director de patrimonio es el que está ahora en el ministerio y también bueno en las redes sociales que esas mismas imágenes que algunas cofradías han puesto el grito en el cielo te las puedes comprar por 15 euros en la misma cofradía que están publicadas en un libro que te interesa seguramente están en catálogos o publicaciones de la Junta Andalucía que puedes también comprar un minuto ya que pasas por aquí preguntarte por cierto la próxima semana dedicaremos el programa a glosar con una serie de personas con conocimiento y criterio interesante a Luis Álvarez Duarte ha sido un porrazo tremendo bueno pues la pérdida de un artista que ha marcado el final del siglo XX el comienzo del XXI con su obra y además de los pocos que en la actualidad se puede decir que ha creado una escuela porque seréis conscientes de que muchas de las nuevas figuras que aparecen en el mundo de la imaginería al final siguen el estilo de él y se parecen incluso mucho la obra entonces lo importante bueno además de la pérdida pero yo lo que me gustaría resaltar es que te guste más o menos su obra lo que está claro es que es de los pocos artistas que a finales de siglo en este mundo ha creado una escuela se puede hablar que hay una escuela de seguidores de Luis Álvarez Duarte y que su estilo y su obra va a ser perpetuada durante todo este siglo también muy bien maestro muchas gracias un placer gracias a vosotros por contar conmigo y que sigan las cosas en la basílica para ponerla cada día mucho mejor ya está bien pero si se puede mejorar que ellos saben que sí pues para adelante 30 segundos alguna movida en el patio delantero o de detrás o de donde sea no pero hay una noticia muy divertida a mí me ha encantado la del capirocul que es un artilugio con una especie de ventilador de estos ordenadores que se ha inventado un señor que se llama Leocadio Ramos en Sevilla que te lo pone dentro del capirote y te refresca la cabeza como la cosa que se ha que llevar los chinos por el callelario pero de fuera por dentro tú ríete pero el que le puso un palo a un paño no no escúchame tú ríete pero son 50 papos y ya están pidiendo para inventar para inventar nuestro negociado terminamos ¿no? sí tenemos tercer bloque todavía o sea que nos vaya la gente a dormir despacito despacito déjame que marque mi tiempo vale vale no a ver si no lo dice Tony Bertador hasta la próxima semana hasta la próxima semana Moraleda hasta la próxima esperemos esta imagen es la despedida Raquel Espejo hasta el miércoles hasta el miércoles que viene pausa después de la publicidad parte de la procesión de la Virgen de los Remedios del pasado fin de semana disfrútenla los que no pudieron salir a la calle y verla porque hemos hecho un reportaje muy chulo volvemos el miércoles aquí en 101 en guión adiós la Virgen de los Remedios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.